Amigo, te espero amiguis Te quiero Tu silla, moza Breciosa Te amo Yo también todo La amas Yo la amo, yo la amo La amas La amas Y quien eres tu? Yo soy... Yo soy mi signo Y yo amo Amo a Monocelante Alicuarnia 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 No sé que Monocelanta por Alicuarnia No mames Monocelante es su único Alicuarnia Si? Alicuarnia? Si? Ya sé que wey? No sé y la verga wey Pues ya wey Negrita Que pedo? Te amo Te compro el chel Ya se escapa wey Se escapa la verga wey Se escapa la verga wey Eh? Por siempre la verga wey Gracias Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!